En el shop tenemos un reloj de 29 leds, es el modelo retro binario digital. Aquí tenemos los meses y también las horas, en este de aquí. También tenemos en el de aquí por cada 10, entonces si tú vas a sumar, aquí tienes el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Si tú sumas estos dos, que van a estar prendidos, más este, son las 12. Entonces, ok, veamos cómo funciona. Le damos un solo clic aquí y aquí nos muestra que son las 3 con 15 minutos. Estos son 3, más 10, más 5, 3 con 15 minutos. Aquí mi cámara, a ver si enfoca los números. Y como pueden ver, no enfoca muy bien los números, pero los números se ven perfectamente bien. Ustedes pueden enfocar, vean, aquí ya tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, le doy un clic. Y aquí son las 3 con 10 y 6, son 3 con 16 minutos. 3 con 16. Y aquí nos dice también si es AM o PM. Ahorita son 3 con 16 AM. Entonces, le vuelven a dar un clic. Y les da la fecha. Aquí dice date, fecha. Bueno, entonces es el mes 9, día 2. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el mes 9, día 2. Esa es la fecha. Y aquí volvemos a la hora. Entonces, nos muestra la hora y la fecha. Como aquí nos dice AM, PM. ¿Cómo configuramos cualquiera de los dos? Bueno, prendemos, hace cuenta, la hora. Ahí está la hora. Le damos un clic en el botón de aquí. En este botoncito. Y nos va a dejar configurar. Primero la hora. Entonces, vamos a ponerle que son las 6. Ahí son las 6. Le damos otra vez clic. Y ahora. Vamos a configurar por cada 10. Entonces, si ustedes lo dejan en ceros. Aquí ya se vuelve 7 minutos en vez de 17. Entonces, regresamos. Y ya son las 6 con 7 minutos. Ustedes pueden ponerle 10, 20. Entonces serían 27. Dependiendo de la hora en la que estén. Y para configurar el mes, se van a mes, que es ese. Y le dan un clic para modificar. Ok. Ahora modifican el mes. Vamos a poner que es mes 12, diciembre. Le damos ok. Y ahora configuramos por cada 10. Si ustedes lo dejan en blanco. Significa que serían solo los números de aquí. Entonces yo le voy a poner que es el 20. Le damos ok. Y configuramos el día que es el mes 23. Y listo. Así ustedes pueden configurar la hora que ustedes quieran. Y el mes que ustedes quieran. Es muy sencillo de configurar todo este reloj. Y se tardarían alrededor de 2 minutos en aprender. Ustedes cuando se pone aquí en todo rojo. Ajustan la intensidad de los LEDs. Ahí es la máxima. Ahí es la mínima. Entonces ya es dependiendo de sus gustos. En qué intensidad quieran. Por lo normal es más cómodo tenerlo en el más bajo. Ya que son LEDs. E iluminan muchísimo. Le dan otro clic. Y listo. Ahora esperan a que se apague. Para que puedan ver la hora. Ya se apagó. Dan un clic. Ahí nos dice que son las 12 con 24 minutos. Le damos aquí. Y aquí nos dice que es el mes 12 con 23 días. Entonces como ustedes se dan cuenta si están viendo la hora o el día. Aquí les dice PM. Que son las 12.24. Esa es la hora. Y si le vuelven a dar clic. Aquí les dice date. Fecha. Entonces es el mes 12. Día 23. Y bueno. Esto fue todo con el reloj de 29 LEDs. Binario digital. Esperamos su compra en BuyShop. Gracias.